¿Qué es la política de la ciudad? Es la política que no es la falta de respeto a la familia, es la política de saber hacer, de saber gestionar, de saber y pensar siempre en las necesidades de cada uno de los vecinos, en las necesidades de toda la ciudad de Las Marillas. Y acá no triunfó, sigamos juntos, triunfó toda la ciudad, porque quien gana, quien ganó hoy es la ciudad de Las Marillas. Acá acaba de nacer el nuevo marillismo, los que quieren que nuestra ciudad progrese día a día, los que tengan ganas de levantarse a trabajar, a empezar... ¡Sí se puede! 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 ¡ namazy los que no salen. Todos los que no salen, que no salen las ideologías políticas que podamos tener, nos levantamos pensando en nuestra ciudad, nos levantamos pensando cuánto vamos a crecer, cuánto vamos a hacer para seguir que nuestra ciudad esté cada vez más arriba. Por eso les digo que este varillismo que acaban de hacer, porque vamos a trabajar todo y cada uno de los días de estos cuatro años que nos quedan de gestión a partir del 11 de diciembre del 2023. Hasta el día de diciembre del 2027 vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que nuestra ciudad siga creciendo. Por eso, mi respeto a todas las familias de toda esta gente que tengo acá, mi respeto a todos y cada uno de los fiscales que estuvieron hoy custodiando, mi respeto a todos esos que salieron a colgar los carteles cagándose de frío más de una noche, pero salieron con la convicción de que este era el proyecto que llevábamos adelante, este era el proyecto que teníamos pensado para nuestra ciudad, es lo que vamos a construir y es lo que vamos a seguir construyendo. Por eso les digo a todos, sigamos, sigamos, sigamos juntos. Sigamos juntos en nuestra querida ciudad, gracias a mi familia, gracias a mis hijos que se bancaron muchas calles todavía. Gracias a todos, gracias. Gracias gente, los quiero muchísimo y mañana seguimos adelante, mañana seguimos trabajando para nuestra ciudad. Esto es un festejo, lo vamos a celebrar, disfrutémoslo, pero mañana seguimos con el doble de compromiso para que nuestra ciudad crezca. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo. Gracias. 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 Gracias.